Agradecer el esfuerzo de todos y todos por completar este convenio y que será, sin duda alguna, muy benéfico para las acciones de discusión, que hacemos de investigación, de docencia, de intercambio, etc., que ya nos detallarán quiénes son responsables de ello. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí a todas y a todos. Seguramente este año estaremos obviamente iniciando un proyecto que es para obtener el cordero criollo del Valle de Mesquita. Esta es una premisa que hacemos a través de los universitarios metropolitanos. Estaremos nosotros obviamente empezando a trabajar. Ya lo estamos haciendo a través de los universitarios de producción ambiental. ¡Gracias!